A partir de este momento, Televisa cede su tiempo y señal a la televisora. A partir de este momento, Televisa cede su tiempo y señal a la televisora. A partir de este momento, Televisa cede su tiempo y señal a la televisora. A partir de este momento, Televisa cede su tiempo y señal a la televisora. Televisa cede su tiempo y señal a la televisora.